Sí, ahí está esta junta de huellas, ve. Qué bonita es la junta de huellas. Está bonita. Y aquí está otra junta, ve. No, esto no va. Yo creo que ahí tenemos que caminar, pero caminar rápido. Pues sí, ve cómo va a pasar ahí. ¿Dónde pasó ella? Vamos a ver si pasamos aquí. Vamos atravesando aquí, en medio de todas estas vacas. Hola, bienvenido. Miren. Aquí entra en medio de las vacas. Vamos. No me vayas a cornear, vaquita chula. Qué bonito chile. Sí, bien bonito. Quieto. 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 Ah, sí, este es hembra esta. ¿Cuáles son los metados? ¿Cuáles son? Ah. Al señor, dice. Al señor, dice. No, adentro. Adentro, ahí la entrada está ahí. También allá, mira, Mar. ¿A qué lado? Aquí, allí hay entrada, y allá también. Este. Por correr, lo deslizamos aquí. Este es el brazo. Este es Eva. Este es Eva. Este es Eva. Buenos días. ¿Dónde es que tienen unos coyotes? ¿O nos han dicho que tienen unos coyotes? Por aquí, no es aquí. No es en este puesto. El delio del puesto de aquí nos dijeron que tenían unos coyotes aquí. No es aquí. Entonces no es aquí. Vamos a buscar otro lado. Esa es la champa. ¿Ese es la champa? Pero si me fijan, no hay entrada. Allá está la entrada. No, no hay entrada para adentro. Ahí quizás. Ha de ser allá, Mar, donde la vaca, donde ordeña la vaca. 12 centavos. Aquí se echaron. 12 centavos. 5 centavos. Sí. ¿Puedo apoyar sin luz? No, pues sí. Vamos para allá. Aquí la incógnita es por donde nos vamos a ir. Ahí. Aquí la leche está saliendo la leche, mira. Ay, mire, ven. Pobrecito y el chivito con hambre. Aquí la leche está saliendo la leche. Con la leche. Ya. Bien. También está saliendo la leche. Treador de un desierto. Ya. Treador de un desierto. Además, por fin, hay un desierto. Treador de un desierto. Ahí está saliendo la leche. yo quiero ver los animales bueno una clave de animales no todos los animales enfocamos nosotros estamos esto vea como tiene esta vaca y la acaba de comprar usted está la está vendiendo y qué precio tiene 11 y medio bien chula la hembrita miren aquí están vendiendo una vaca por 11 y medio 11 y medio son que son 1100 1100 1100 1100 estamos haciendo cuentas y aquí entonces permiso bendiciones La primera vez que ella la va a vender. Bueno, aquí, mira, ese sí tiene bastante pelo. Es otra vaquita. Estamos en la sección de las vacas paridas. Ok, de aquí nos podemos ir para allá y vamos a tomarnos el limón. Hasta aquí llegamos con este video. Esperando que les guste. Gracias por compartir. No olviden de activar la campanita de noticias. Hasta el próximo video. Chao.